El duelo de colombianos, Landa Verde se proyecta sobre el interior dejando para Wilma Torres, se va a animar con el disparo de larga distancia, Jimmy Cuellar y el rechazo, pelota siempre en juego Salazar el juego despierta, se tiende el disparo ¡Gol! Gol de Club Deportivo FAS sobre 29 minutos Juan Camilo Salazar dice que el equipo ¡Gol de Club Deportivo FAS